¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, la Pimpernel, las balas secundarias de la Pimpernel reciben el daño tanto elemental como el normal de... El arma derecha, en este caso, como habéis visto, es un Ahab, que es el que más daño da por bala unitaria del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El glitch antiguo consistía en que vaciábamos de balas a la Hab, como ya veis que lo tengo vacío, y el juego creía que estabas continuamente en disparo del millón y entonces las balas secundarias del Pimpernel hacían disparos del millón continuos. Resumiendo, que muy bien, pero que esto no funciona porque si no te matas a un tío como el terramorfo en cosa de tres tiros. Y esto no está así, o sea, está haciendo daño al Pimpernel, pero esto sí que parece que lo han parcheado. Esto sí que parece que lo han parcheado. Entonces, si se queda ahí un poquitito de rato, le puedo hacer bastante daño, que es el... O sea, el problema de... ya veis que voy bastante bien, es decir que... Escondiéndome en este sitio... Ya veis que voy bastante bien. A ver... Venga, hombre... Luego os explico la configuración que llevo para hacer más daño con el Pimpernel. ¡Mierda! ¡Oh, casi no salto! ¿No saldrá otra vez por aquí? ¡No saldrá otra vez por aquí! ¡Oh, déjale! ¡Oh, déjale! ¡Ay! Si viene desde ahí, hay que saltar, eh! Si viene desde ahí, hay que saltar, eh! Si viene desde ahí, hay que saltar. ¡Aaah! Ahora me quedo sin... Quédate quietecito, quédate. Bueno, ya habéis visto que si se queda un poco quietecito haces mucho daño con el Pimpernel. Y lo matas. Al Terramorcillo. Es otra manera de matarlo rápido escondiéndose. Si os escondéis, como ya hice yo un vídeo, en ese sitio, que estáis bastante protegidos, excepto cuando viene por el lado frontal, que ya habéis visto que hay que saltar hacia atrás y agacharse. Saltar del escondite y agacharse. Pero ahí estáis bastante protegidos. En cambio, si lo hacéis con esto, con el Nozzle y la Harol, en realidad tardáis mucho en matarlo. Para matarlo rápido, ya habéis visto con el Gunzerker, escondiéndose, se puede hacer más rápido al ataque con la Harol, muy cercano, o con el Interfacer, da igual. Pero, mira, me ha tocado el modificador mío. Como os iba diciendo, para hacerlo, usáis esta combinación que he usado. Ahora, ya no se puede matar en dos tiros a cualquier jefe, en dos o tres tiros, por el glitch de la Pimpernel. Eso ya no es factible. Eso ya no es factible. Ya os he dicho cuál era el glitch. La Pimpernel, que dispara, ¿veis? Desde arriba y luego cinco salen hacia los lados. Eso, en un jefe grande, lo destroza por dentro a críticos. Entonces, el dar las propiedades en la Hab a la Pimpernel sigue activo. Da sus propiedades y cada bala secundaria tiene el daño de la Hab. Pero ya con cero balas, ya no producen esas balitas secundarias, ya no producen disparos del millón continuos. Porque ya lo estáis viendo, esto es la comprobación. Eso lo han parcheado, parece ser. Bien, otra cosa. Las balas secundarias de la Pimpernel también se beneficiarían del daño elemental del arma de la mano derecha, si lo tuviera. ¿De acuerdo? Y, por otra parte, ¿qué he usado para maximizar el daño? Pues, he usado el bi, ya que cuando estás escondido tienes el bi lleno bastante rato. He usado para cadencia de fuego y daño crítico, como siempre, el Caotic Evil Monk, aunque podéis usar algún otro, tampoco tiene mucha importancia. Y lo que he usado es daño lanzacohetes casi 40%. Podría haber elegido daño de francotirador 40%, pero es mejor usar este porque le va a dar mucho más daño a las balas secundarias de la Pimpernel. Y ya habéis visto que en cuanto se queda un poquito quieto y le puedes disparar un rato, sin que se esconda, lo destrozas con esta combinación. Pero no es lo de antes, es decir, tres tiros y hasta luego... No, eso ya ha cambiado. Pues nada, vamos a abrir esto para despedirnos, a ver si nos toca algo decente. Espero que os haya gustado el vídeo. El Ahab, por cierto, si no lo sabéis, es un lanzacohetes que da Master Yi, el segundo jefe serafín del DLC de la pirata Scarlet. Te hace falta matar primero a Hiperius para que te den la misión de Master Yi, si no, no te la dan. Hiperius es el primer jefe. Bueno, pues me despido con esto. Hasta luego.